En punto de las 4 de la tarde, Ricardo Anaya nos ha convocado hoy para poder discutir y definir, porque así viene en el quinto punto del orden del día, el tema del Frente Amplio Opositor. Yo en lo personal lo avalo, me parece que es una opción importante para México, y hoy por hoy, como lo decía hace un momento en alguna entrevista, después de que el PRI frenó estos seis años de manera legislativa, la posibilidad de que hubiera una segunda elección una semana después, con los dos finalistas candidatos a presidentes de la República, lo que todos conocemos en este caso como una segunda vuelta electoral, pues eso lo único que nos iba a permitir era tener un presidente con mayor legitimidad. Por lo tanto, si hoy Acción Nacional, en la tarde, define mandar una carta de intención al INE, donde vamos a seguir posicionando la posible alianza final que se dé entre el Partido Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano, que preside Dante Delgado, yo lo vería como una opción.